El puente de la calle Sández colapsó la noche del domingo 20 de febrero, pero el problema ya venía desde hace años, asegura Rafael Márquez, quien tiene su propiedad a pocos metros. Desde que yo ya entré a vivir en mi casa de habitación, ya hubieron estos desperfectos. La razón del desperfecto también tiene una causa manifiesta. Lo que pasa es, lastimosamente, que antes no era asfaltado, era solamente una vía de lastre y cuando venían las maquinarias del municipio a trabajar, pasaban y parece que cuando le metieron el rodillo fue lo que más le afectó con la vibración, porque ahí se cortó más el puente. Con este puente perdido, su temor se enfoca al otro, paralelo y contemporáneo en la calle Antonio Flor. Por esto, digamos, es un clamor urgente de que le solicitamos al alcalde, a los señores concejales y a las autoridades competentes que tomen las medidas más adecuadas a fin de que se sigan dando esta clase de atropellos en Girón. Ya eso depende de cada una de las autoridades para que hubieran tomado las medidas más adecuadas si no se hubiera metido este armario, pero no se sabe lo que puede suceder en los momentos difíciles que estamos viviendo. La noche del desplome del puente, su esposa se salvó de milagro. Ay, ese día fue lo peor, pensé que se cayó propiamente el cielo porque era un sonido horroroso, que no sabía qué es lo que pasó, pensé que era un trueno y se caía el cielo, porque me sorprendió al oír tremendos sonidos. Y lo peor era que mi señora esposa en ese momento estaba ya cerrando las puertas, como siempre ella cierra pronto, y había estado el puente ya deslizándose. Bueno, pero lo cierto es que dando gracias a Dios todo con felicidad, no ha pasado ninguna cosa mayor. Mucho peor hubiera sido que hubiera sucedido con alguna otra persona. Tener que evacuar de su vivienda no fue fácil. Nos quedamos propiamente atrapados, entonces viendo todo eso ya toda la ciudadanía se enteró, comenzó a llegar, llegaron los señores bomberos, llegó el señor alcalde, algunas otras personas más, porque en ese momento yo me pidieron decir que salga de la casa, pero como me cogieron sorpresivamente y yo me negué a salir, les dije no, ya que Dios haga la voluntad de él, pero pasó un poco tiempo, ya vinieron otras personas más y me indicaron, dice, sabe señor Marques que el agua está subiendo en el río y no sería adable, digamos, de que vuelva a suceder lo que no ha pasado en la calle del puente, vuelva a pasar con usted ahí en la casa. Entonces me vi obligado a salir de la casa y venir a la casa de mi hijo Santiago. Todos los bienes, incluido un vehículo, están en la casa que al momento no tiene ingreso frontal. Pero dando gracias a Dios ya van tomando las medidas más adecuadas, ya me hicieron el trabajo de darme poniendo la matriz de la agua potable, ahora mismo estamos solicitando a la empresa eléctrica que posiblemente hoy día me vengan a dar colocando la luz, entonces quiero tratar de estar en mi casita propia. ¿No le da miedo? No, 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 ya, primeramente tenemos a un Dios tan grande por encima de todas las cosas que él es el único que puede darnos la mejor solución. Los trabajos que se ejecutan le causan inquietud. Si no, ahora no sé, todavía no puedo irme con estas cuestiones que han puesto la dinamita en los puentes, entonces sí se vibraba mucho la casa y por eso me quiero echar la daña a ver qué es. Desde la municipalidad le han ofrecido habilitar un ingreso a su casa. Por el puente, por el otro puente, que hay un espacio verde y llegar a mi casa por ahí, más o menos me han dicho unos ocho días. La reposición del puente será costosa, dice. En la actualidad los municipios de Girono están en condiciones de economía, como es conocido por todos, por las crisis que nos ha tocado vivir, pero esperemos. Un llamado a las autoridades. Tomen las medidas más adecuadas a fin de que se mantenga al pueblo en paz y en tranquilidad.